Me conecto, a ver qué pasa ahí, y ahorita le respondemos, dicen que es un pancho, ¿eh? Anonymous, sos un pancho, yo no sé qué signifique, pero ya está. ¿Me conecto hasta Bogotá? ¿Se escucha por ahí? Sí. Muy bien, conectados, vamos con música y luego hacemos la entrevista. Desde Bogotá, directo al ruedo en acústico, ¡yeah! ¡Bravo! Parece terse un sueño, se mete bien adentro, pero esto es pesadilla, no se huye a morir. Yo quisiera imaginar que al tenerla todo irá mejor, pero yo se moriré. Ella es preciosa, pero ella es caníbal, mira bien o cierres tus ojos, mientras que termina de devorar tu corazón. Todo tiene un precio, pero sí se ha de llevar tu alma, que te deje el corazón. Yo quisiera imaginar que al tenerla todo irá mejor, pero yo sé muy bien. Ella es preciosa, pero ella es caníbal, mira bien o cierres tus ojos, mientras que termina de devorar tu corazón. Todo tiene un precio, todo tiene un precio, todo tiene un precio, pero sí se ha de llevar tu alma, que te deje el corazón. Ella es preciosa, pero ella es caníbal, mira bien o cierres tus ojos, mientras que termina de devorar tu corazón. ¡Bien! 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 Me encanta la gente de Colombia, estamos conectados con ustedes, qué buena onda. A ustedes no los conozco en persona, ¿por qué, maldita sea, no sucedió? ¿Por qué no nos has invitado allá? No, no. Qué buena onda que estén acá en Sella TV, es mejor que estemos acá conectados. ¿Cómo anda el sonido de Bogotá, cómo está directo al ruedo, desde cuándo están sonando y por dónde andan dándole duro acá a los guitarrazos? Bueno, pues directo al ruedo anda sonando ya unos cuantos años, desde que decidimos hacer de esto nuestra forma de vida, pero el sonido en Bogotá va muy bien, le contábamos que acá hay muchas bandas, mucha música, se está produciendo muchísimo y estamos muy contentos de hacer parte de una escena musical que está haciendo tanta revolución en América Latina. Somos de los chiquitos, de los jovencitos todavía, pero hacemos mucho ruido, ¿no? No, tampoco te quites edad, cabrón. No, no es cierto. Oigan, ¿y con quién están ahí trabajando? ¿Cómo va el disco? ¿Cómo es esta escena? ¿Con qué bandas se codean? Bueno, maldita sea, nuestro disco va bien, acabamos de grabar en formato cine. El video de Caníbal ya pronto saldrá, estamos preparando una gira nacional para después de mitad de año con Árbol de Ojos y otros bandas por ahí pendientes. Nada, esperando a que llegue esa época para reventarla con toda. Que lo revente, que sellea. Eso, oye, ¿el video ya se estrenó o no? No, no, no. No, esperamos estrenarlo con ustedes. Ah, bueno, ahí hablen con Johnny Williams, le pasamos la cuenta de banco. No, no es cierto, no es cierto. Recuérdenme, acá en C.I.A. toca la buena música, no hay pauta musical ni nada de esa cosa que hay que pagar, que suene la mierda, ni nada de eso. Así que están totalmente invitados a que se estrene el video, se estrene el video acá en C.I.A. TV, lo hago en vivo. ¿Cuándo lo estrenamos? ¿Hay fecha tentativa, más o menos? Fecha tentativa, yo creo que unas tres semanas estará en tu correo ahí ese video. Ese día nos conectamos, igual si quieren tocar nuevamente, adelante, pero si no, nos conectamos, hacemos una webcam y lo estrenan acá en C.I.A. TV, ¿eh? Será perfecto, igual la invitación siempre es Bienvenida, Gabo, es un show bastante interesante, lo gozamos mucho acá, comimos pizza un rato, nos reímos de todo lo que estamos haciendo acá en C.I.A. Y esas bandas tan buenas que estás invitando porque en México y en Argentina, pues, es una cuna de música muy grande. Imagínate, bro, cuando venga el C.I.A. Tour se van a cagar todos, güey, nos vamos de viaje a la banda de turistas. Como dice Maradona, la van a chupar. Como acá dice un argentino, que como dice Maradona, la van a chupar cuando aparezca el C.I.A. Tour, ¿no? La otra vez, güey, imagínate, o sea, la patraña de argentino llega y me dice, es cierto que una argentina inventó el tequila, brother, no puede ser. Y adivina cómo se llama esta patraña, Hernán Castro, ¡bravo! Manager de banda de turistas, que dio la vuelta también por Colombia. Oigan, buena onda, directo al ruedo, ¿cómo se la llevan ahí con las fans? ¿Están ahí dándole duro? Yo vi un conciertito que suben al YouTube, que se llena de chicas, hasta perras, ¿no? Llegó una perra ahí, ¿qué hubo? Me encanta, me encanta porque directo al ruedo apoya a la Zofilia muy bien. No, no es cierto, nada, me como la abraza. No, no es cierto, es broma. Él es perro, él es perro. Ah, es perro, güey, muy bien. Bienvenido siempre por acá. ¿Cómo van los conciertos directo al ruedo? Veo que tienen un club de fans que anda tuiteando ahorita duro, ¿eh? Sí, la familia directo al ruedo porque están siempre pendientes de nosotros, nosotros de ellos y de ellas. Y están ahí todo el tiempo, tuiteando todo el tiempo, están pendientes de todo, del video, de los toques, es full actitud en vivo, muy bacano. Muy bien, le podemos mandar un saludito a Divina Sirenita, por favor, que es de Colombia, está pidiendo un saludo. Divina Sirenita, un saludo. Y esperamos verte muy pronto en vivo, por favor. Muy bien, tengo Carlos Navarro que manda un tuit muy interesante, dice, hola Gabor Ramos, ¿qué haces? A ver, cabrón, estoy haciendo un show en vivo, brother, o sea, ¿qué diablos crees que estoy haciendo? Mira, Club de Fans FC, directo al ruedo, acá estamos, viendo a directo al ruedo. Eso, vamos a retear a toda esta gente que está tuiteando, muy buena onda. Sí, dime. Venga, viene la sección de Guido en Pregunta de Artista a Artista. Directo al ruedo, ¿cómo les va? Acá Guido, banda de turistas. Les hago una pregunta, a nosotros nos sucede lo mismo con el Club de Fans, estamos muy orgullosos de tener Club de Fans y cada vez que vamos a México nos cruzamos y compartimos. Está en Colombia, yo. Sí, ya sé, ya sé, pero les estoy comentando mi información. Ah, ok. Ahora, ¿a ustedes qué les sucede? ¿Tienen contacto con su Club de Fans? A nosotros, por ejemplo, para mi cumpleaños me regalaron una torta con mi nombre. ¿Por qué tienes que presumir que...? No, pero les comento porque nos pasan cosas tan alocadas que quería compartir a ver si a ellos les sucede lo mismo y si les dan el amor que le damos nosotros a nuestros fans. Claro que sí, la verdad, la verdad nos va muy bien porque están muy pendientes de todo, siempre están tuiteando, están escuchando la música. A mí también de cumpleaños me regalaron una billetera muy bonita que es la que uso. Muy bien, eso es amor. A ti te regalaron una torta. Y también nos hicieron ganar el premio tú eres en Colombia, los premios Tuitco, que son como los premios que hacen los tuiteros colombianos y ellas y ellos del Club de Fans nos permitieron ser la banda o músico de Twitter del 2012. ¡Bravo! Muy bien. La verdad que es muy bueno. Aprovechemos, muy bueno lo de la billetera llena de dinero. Es una verdad que esperemos que los Comemundos se estén viendo. Necesitamos dinero. Nada, mentira. Los queremos mucho a los Comemundos, nuestro Club de Fans. Y aprovechemos para que le manden saludos a ustedes, a su Club de Fans y esperemos que seguir dándole amor y música. Muy bien, ¿eh? Uniendo Latinoamérica. Uniendo Latinoamérica. Eso. Hermanos. Gracias por el espacio. No, no, de qué. Como siempre, cuando quieras, cada lunes que vengas acá, mientras traigas el sushi, todo está bien. Oigan, esto es lo que estamos haciendo con CGA, tratando de unir México, Colombia, Argentina. Hay para que se conozcan, igual hay fotos juntos, tritamos toda la semana acerca de esto. Banda de turistas de parte de Argentina, Madame Recamier de parte de México y directo del ruedo de parte de Colombia. ¿Cuándo se da la vueltecita por Latinoamérica? ¿Tiene algo planeado? ¿Cómo está su agenda en estos próximos meses? Bueno, estamos planeando una gira local en Bogotá, una gira nacional. Y ya nos comentaba Jason con dos bandas muy importantes. Una de ellas es Árbol de Ojos, una banda que queremos mucho y que nos parece muy buena. Y queremos rockear Colombia. Y apenas nos inviten, apenas nuestro manager, Juan Carlos Otero, lo cual lo pueden encontrar en la página web directoarrodo.com y en nuestro Twitter. Que aparezca Juan Carlos. Ah, Juan Carlos, que aparezca Juan Carlos. Vamos, Marí, que... ¡Só grande, eso es Juan Carlos! Eso, Marí, que a usted le gusta todo, a gonorrea, triple hijo de puta. Todo eso. No, no, no. Arepa de huevo todo. Saludos a Juan Carlos. ¡Saludos! Buena onda. Qué bueno que estén apoyando este tipo de música y que le estén dando ahí bien duro y venga a la gira. Redes sociales es arroba directo al ruedo, así como suena. En el Facebook, ¿cómo están? Bueno, nos encuentran en todas partes. Primero, directoarroedo.com. Nos encuentran en Facebook, slash directoarruedo, Twitter, SoundCloud, YouTube. ¿Qué más, Juan, yo, tenemos? MySpace. MySpace, todo. ¿Usted qué mantiene? ¿Usted tiene todo? Todo. Entonces, ahí, todo, slash directoarruedo nos encuentra. Habla más o menos igual. Bueno, le damos... Ahí vamos con... ¡Uy, cabrón! Muy bien, vale. Hay que investigar dónde es. Hay que investigar dónde es. Ahorita checamos. O mándale un tuit. Lo mandamos en vivo, si quieres. Lo mandamos en vivo. Bueno, vamos a tocar en vivo. Tocan en vivo los chicos de Directo del Ruedo una canción más para que demuestren cómo suena Bogotá en C&A TV. ¿Qué canción van a cantar, chicos? Esta es Un Tipo con Suerte. Un Tipo con Suerte suena en C&A TV. Regresándome, conecto con Cami Velasco y se arma la pan. Ahí, chocó. Esta debía ser una noche o más. ¿Qué tal? Me iba a ir a ya las tres, pero la vi bailar. No sé cómo llegó aquí. Sabía que debía huir. Pero a mirar sus ojos no podía ver nada. Ya no sé qué es lo mejor, tan solo espero que ya no me deje hablar, porque no puedo ni pensar. Sus ojos me van a matar, el olor de su pelo y su cintura al paladar. Un tipo como uno no tiene nada para dar. Todo lo que tiene suerte, solo es un tipo con suerte. Ya no sé lo que pasó, no es una noche o más. Todo se va, nos deja, y ella no es coquetar. No sé qué es lo mejor, tan solo espero que ya no me deje hablar. Porque no puedo ni pensar. Sus ojos me van a matar, el olor de su pelo y su cintura al paladar. Un tipo como yo no tiene nada para dar. Todo lo que tiene suerte, solo es un tipo con suerte. Tocando en vivo desde Colombia para todo el mundo, en seya.tv, directo al ruedo. ¡Bravo! ¡Bravo! Hermanos, muchas gracias. Quiero que me lleven ahí cuando puedan a Armando Records, cuando vaya a Colombia, a Andrés Carne de Rest, todas esas cosas, a la piscina también, por favor. Porque se ríen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la piscina? ¿De qué hablas? Pues es un restaurante muy lindo, ¿no? Hay buena comida, todas las meseras son lindas, ¿no? Sí. Claro, sí. Ah, sí. ¿Qué has dicho? No sé, nunca he ido. Me dijeron que dijera eso, nada más. Bueno, gracias a Directo al ruedo. Gracias a todos sus fans que están ahí dándole bien duro. Que siempre, desde que dijimos que iba a Directo al ruedo, nos comentaron, dio un RT. Gracias a todo el club de fans de Directo al ruedo que le está dando. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a darle. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, tenemos... Hermanos, les mando un abrazo hasta allá. Mañanita, esperemos que en la semana subamos esto. ¿Algún video que quieran recomendar de ustedes para que la gente esté al pendiente? Pues que busquen en YouTube Caníbal y que estén muy pendientes del video completo. Que viene y que esperamos estrenar también con ustedes. Y nada, ¿qué va a decir Jason? Saludes a Johnny Williams. Gracias por la invitación. A Gabo también, muy especial. Los queremos cuando vengan a Bogotá. Se quedan en mi casa, por favor. O en la casa de alguno de estos degenerados, pero se quedan en nuestras casas. Sí, bueno, cualquiera. En la tuya no me quedo. En la tuya no. No, es cierto. Es cierto, es cierto. Gracias. Gracias. Te ibas a quedar con mi perro, mate. Ahí estamos en contacto. Te ibas a quedar en la piscina. Hay que estar en contacto con Johnny para poder estrenar el video. Y me da mucho gusto que hayan estado acá en contacto desde Colombia para C.I.A. TV. Me gusta ese nombre, ¿no? En contacto. En contacto con Gabo Ramos. Es bueno. En contacto con Guido. Muy bien. Vamos a ver. En contacto. En contacto. En una sección de Guido. Bueno, ahí está, ¿eh? Directo al ruedo para todo el mundo por C.I.A. TV. Un abrazo.